Yo le quería preguntar a la primera candidata a consejera escolar, a Cristina, que tiene muchos años de experiencia y que se puede aportar desde el consejo escolar en esta nueva gestión, si bien, lo hemos conversado muchas veces, no es mucho lo que se puede innovar, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, particularmente a mí el compromiso es mayor, dado que tengo experiencia y no me puedo permitir muchos errores. Lo que es interesante en este momento es que podemos conjugar mi experiencia con alguien joven que nos puede dar un valor agregado a lo que son las tareas exclusivamente del consejo escolar. Lo que nosotros, como consejeros radicales, podemos ofrecer a toda la comunidad la tranquilidad de que los bienes públicos que nosotros manejamos están manejados con extrema responsabilidad y honestidad, que lo reitero, parece que eso tendría que ser común, pero estoy en contacto con muchos consejos escolares que no es así. Entonces llevamos la tranquilidad de la transparencia en la gestión y bueno, ahora en este momento, reitero, mi responsabilidad es mayor y no me puedo permitir ningún error. Bueno, yo quería que Juan hablara un poquito como sangre nueva que viene bien. Y bueno, contento por eso y comprometido a trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante y la gestión municipal desde nuestro lugar que es la educación, por todos los establecimientos del distrito y también por los auxiliares y docentes de Dorrego. Una para Ramiro, ya que estamos. Ramiro, es el primer ofrecimiento que te hicieron, igualmente la otra pregunta, igual te la hago, ¿por qué aceptaste este ofrecimiento? Realmente, como Raúl, mamamos la política desde muy chico. Por ahí, dentro del radicalismo, aprendimos de la mano de nuestros padres a caminar este camino. Yo nunca había tenido ofrecimientos políticos. Trabajé en la facultad, estuve en Franja Morada, en Rendí, en el centro estudiante. Y siempre identificado con el radicalismo y bueno, creo que llegó el momento, no era que faltaba alguien para poner en la lista, sino que creo que los que estamos en la lista estamos porque estamos convencidos de que podemos meter seis concejales, como dice acá el segundo. O sea, yo voy quinto porque uno tiene la expectativa de poder entrar. Porque seguramente es una utopía, como estamos diciendo, pero no fueron nombres para rellenar una lista y de ahí que salió una lista auténtica del radicalismo. Y creo que estábamos en la asamblea todos convencidos de que tenía que ser una lista radical. Algunos con más experiencia, otros con menos, con más actividad dentro del partido. Pero creo que todos estamos con ganas de trabajar y los que no entremos en el consejo vamos a apoyar de afuera y vamos a tener que leer porque cualquiera puede ser suplente y tiene que entrar y tiene que saber cómo se está manejando todo dentro. Ramiro, del 83, tu padre con Renovación y Cambio mandó el radicalismo arriba, ¿no? ¿Puede ser este un resurgir también con Ramiro Sarsoso? ¿Le ha venido Sarsoso? No, mi papá trabajó como todos los radicales que trabajaron en el 83, ¿no? Y bueno, fue una elección en ese momento, con Raúl Alfonsín, que creo que fue él el que va a ayudar a que resurja hoy por hoy el partido radical. Bueno, por ahí, de papá, tiene los mejores recuerdos, algunas rabietas también, pero creo que papi dejó como el padre de Raúl, como el padre de muchos de los que están acá, su corazón en el partido. Y yo no me voy a olvidar nunca cuando lo vi llorar a papá por política. Y bueno, por eso estoy con el radicalismo. Por mi parte, la última, Raúl, en términos generales, vos dijiste cómo iba a ser la campaña, pero ¿cuáles van a ser los dos o tres puntos importantes sobre los que van a basar esa campaña? Y si hay algún proyecto extra que no está en el modelo, decía que la palabra a lo mejor no le gusta mucho, el modelo Sarsano, que ustedes quieran innovar. Bueno, los temas importantes son los que le preocupan hoy a la comunidad, como es el trabajo, nosotros estos días, creo que a todos nos pasa, con todas aquellas personas que tenemos contacto y tienen la mala suerte de no estar trabajando, lo que quieren es trabajar, trabajar. Así que vamos a hacer mucho hincapié en todos aquellos desarrollos productivos que puedan incorporar mano de obra, tratar de generar las mejores condiciones para que empresas se puedan radicar en Dorrego o las que ya están puedan ampliar su espectro y de esa manera poder generar mayor producción y por lo tanto necesitar mayor nómina de personal. Así que el trabajo es una de nuestras cuestiones fundamentales. El turismo. Vamos a hacer mucho hincapié en ese corredor oriente Marisol que tenemos que fomentar, que tenemos que hacer conocer, que tenemos que publicitar. Porque además el turismo es una fuente de ingresos importante, no solo va a ser para nosotros, sino en el mundo. Los países desarrolladores prestan muchísima atención. Y bueno, esta lista de concejales de este municipio que está apostando mucho por el balneario, lo continuaremos haciendo. En materia de seguridad, todos saben que la policía depende de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, el municipio está desarrollando acciones tendientes a mejorar la seguridad de todos nosotros. Y nosotros daremos hincapié en esas acciones y buscaremos alguna otra alternativa que pueda hacer que Dorrego sea un poco más seguro. Y el otro tema importante es el tema que a todos les preocupa, el tema del agua, que muy bien ha sabido también esta gestión de llevar adelante. Nosotros vamos a insistir en que todos los expedientes que se encuentran iniciados no duerman en un cajón como habitualmente pasa en este gobierno provincial y en el gobierno nacional. Así que pondremos mucho énfasis en seguir muy de cerca todos estos proyectos para poder darle tranquilidad y seguridad a la población. Para Juan Martín Arriba, se ha escuchado mucho últimamente que en el campo de ventaja de política, esa es un poco la decisión que justamente te motivó para entrar en política. Bueno, en mi caso, yo tengo experiencia política universitaria de hace varios años en La Plata, también en Franca Morada y con el cual te da Ramiro. Creo que, bueno, lo hemos hablado con vos varias veces, creo que sí, que es, no tanto del campo, sino de todos los jóvenes, me parece que hace falta vincularse un poco más a la realidad que les toca, a lo que les rodea, ¿no es cierto? En general, no lo vinculo necesariamente al campo. Gracias. 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 Gracias.